¿Por qué votar por ti? La voz alzante en el Congreso. Eso es lo que se busca. Ahorita que tengamos gente que participe para Quintana Roo. Vamos a transformar Quintana Roo. Eso es lo que vamos a buscar. Vamos a trabajar a favor de la gente. Acuérdense que yo vengo de dirigente de taxistas. Quiero contar con todo el apoyo de los taxistas para ver el tema de Uber, el tema de transporte. Eso es lo que se está buscando. De seguridad. ¿Cómo quitarte ese estigma de Félix González, de Roberto Borges, de PRI? No se trata de quitarse de nada. La gente te conoce y el trabajo habla por sí mismo. El trabajo que has hecho, eso es lo que te representa y eso es lo que te hace ganar. ¿No te cae en contra ese tipo de...? No, no, no. Yo creo que cada quien tiene su etapa y ahorita es una etapa nueva que vamos a dar la cara y vamos a presentar a nuestros Cintana Roo. ¿Y la gente de los modernistas que dicen que eres un oportunista y que varios de los... Van a decir muchas cosas, pero yo creo que el trabajo que se ha hecho está a la vista de todo. No se está guardando nada. El hecho de que nos podamos describir, que tengamos todas las documentaciones claras y limpias. Vamos a decir registrarte aquí en Morena y otra cosa, ¿por qué en Morena? ¿Por qué entrarle a esa parte? Primero porque es la sensación de México ahorita. Ahorita la sensación Morena es la cuarta generación, la cuarta renovación del país y nosotros vamos a transformar Quintana Roo. Eso también vamos... Por eso es que nos venimos y me dan la oportunidad de participar. ¿Si no quedaras...? No pasa nada, no pasa nada. Para poder participar tienes que estar afiliado. ¿Cuándo te afiliaste a Morena? No, yo ahorita estoy entrando como externo. Si me aceptan ya tendré que registrarme y a trabajar para los... ¡No, salió! ¡No, salió!